Hola, bienvenidos, soy Roberto Armagos, instructor de Kenpo y Artes Marciales Ahora vamos a aprender a utilizar los codos Te voy a enseñar a mostrar el uso dinámico de los golpes de codo, ok? Por eso voy a pedir a mi asistente, el señor Francisco, que me acompañe Ok, imagínate, viene con golpe de izquierdo, voy a bloquear, pum, uno Por eso de aquí, dos, antes de que entre el otro golpe, tres Golpeo cuatro, golpeo cinco, vuelvo a subir seis Bueno, vamos a ver siete, si ves? Este movimiento se llama flipping elbow o golpe ascendente Si yo golpeo aquí y ese doblo, simplemente aliño mi codo y subo, ok? Otra de las formas es que viene el espacio de golpe de puño, acá Y bloqueo, entonces él va a golpearse contra mi codo Aquí puedo fracturar o fisurar y entro acá, pum! Ok, uno, dos, tres Es importante que aprendas como usarlo en un patrón adecuado Te voy a mostrar una idea básica, pues Dos, subimos, codo hacia arriba, codo hacia abajo, ok? Aquí puedo lo que llamamos en la defensa personal anclar De aquí meto el codo hacia adentro y regreso el codo hacia afuera, ok? Realmente te voy a mostrar la secuencia, viene el espacio, uno, subo Digamos que él me abraza para que no lo golpee, clavo dos Cuando clavé aquí en la clavícula, contorneo tres Y de aquí regreso cuatro Es una de las formas sutiles de utilizar el codo Otra de las formas viene con una patada al trapo ¿Qué quieren? Puedo romper la rodilla O puedo pegar en el músculo que conecta con el nervio ciático Al golpear aquí en este punto, va a hacer que se la calambre toda la pierna Ahora, para hacer este movimiento tengo que aprender a atrapar la patada, ok? En la próxima serie de videos, que es los take downs o las formas de desreglar Te voy a mostrar como hacerlo Ahora, simplemente te doy la idea de como sale todo Puedo golpear aquí, puedo golpear acá, ok? Esa es otra forma Digamos que me viene a abrazar ¡Pum! Lo paro Recibo el codo ascendente, descendente, adentro, afuera Supongamos que también viene como en la calle, más callejero Normalmente hacemos... pasa esto, ¿verdad? Ahora vamos a aprender a usar los codos para protegernos Viene... ¡Pum! ¡Pum! ¡Entro! ¡Pum! ¡Pum! Golpeo, golpeo Arriba, abajo Continúo Fíjate, cuando entro aquí y el se agachó Hago un movimiento circular y un golpe de codo hacia abajo ¡Pum! Digamos que está en la parte posterior Golpe de codo hacia atrás Golpe de codo hacia atrás ascendente Hacia atrás en profundidad Hacia atrás ascendente ¿Ven? Esa es una de las maneras que les conchisco De cómo utilizar el codo para defender el codo Patrones horizontales lineales Movimientos circulares hacia adentro Movimientos circulares en fuera, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.